Ted Williams debutó en las Grandes Ligas con los Medias Rojas de Boston el 20 de abril de 1939 a los 20 años de edad. Tres días después conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas el 17 de septiembre, conectó su home run número 28 de la temporada y este vino ante los lanzamientos de Thornton Leeds. Todos sabemos la clase de carrera que tuvo Ted Williams, no hay mucho que decir de su calidad como bateador, al punto de ser por muchos considerado como el mejor bateador de la historia. En 1960 Ted Williams era de los pocos jugadores en jugar en cuatro décadas distintas. Le tocó un año en la década de los 30, de los 40, de los 50 y un año en los 60. El 2 de septiembre de 1960, a menos de un mes de que Williams jugara su último partido en las Grandes Ligas, conectó su home run número 25 de la temporada y el 517 de su carrera. Y este se lo conectó a Don Lee, quien era hijo de Thornton. Vaya coincidencia. Le dio home run al padre y también al hijo. ¡Guau! ¡Qué verdugo fue este hombre! Ted Williams. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!